Muy buenos días mis queridos amores, espero que se encuentren bien. Hoy es el día donde les voy a enseñar nuestro apartamento y en la zona que estamos viviendo. Acá estamos en la parte donde se viene a descansar que es una canal que tenemos atrás del apartamento. Son ocho apartamentos. Acá miren acá. Tenemos ese canal por allá. Dicen que lleva al mar. Esa es una canal que quiera ver. Viene y se sienta aquí en la mesa, coge un 10 a compensar, a relajarse. Así que vamos ahora a enseñarles el apartamento que es el día donde les voy a enseñar el apartamento porque desde que les estoy diciendo les voy a enseñar el apartamento. Les voy a hacer un vídeo, les voy a hacer un vídeo y no se los acabo de hacer. Hoy se los voy a hacer. Así que vamos allá para enseñarles cómo es. Bueno, acá tenemos este local acá que como les dije es un canal. Ahí vienes te sientas o haces una fiesta o qué se yo, hacen la carne o qué se yo. Lo que ustedes quieran. Tenemos los apartamentos. Ahí tenemos la piscina. Ahí tenemos la piscina que es de los ocho apartamentos. Esta piscina es para los ocho apartamentos. Entonces vamos caminando. Acá tenemos el apartamento de Babis. Vamos caminando para nuestro apartamento. Esta es la salida y la entrada. Esta es la entrada. Cuando entras, ahí se parquean los carros porque es el parqueadero del apartamento. Y esto es completo. Ahora vamos para el de nosotros. Acá tenemos el platito de Sammy. La puerta de entrada. Así que ya saben. Vamos a enseñarles nuestro acogedor apartamento. Espero que les guste. Bueno, les quería contar que esta es mi sala. Aquí tenemos la salita. Ahí tenemos el arbolito. Encienden más luces, pero no me encendría esas, porque tienen más luces. Esta es la salita mía. No es pequeña, es bastante grande. Ahí tenemos el sofá con el muñequito de Sammy. Acá tenemos, para acá, está la cocina. No sé, yo creo que ustedes nos vieron en una foto que yo puse en YouTube. Acá tenemos, miren, ya tenemos la carnita que está gelándose. Tenemos el congri hecho ya. Solo falta poner la carne, que es un poco más tarde porque es para la comida, para cuando venga Yarmani. Bueno, estas son las cocinas. Están viendo. Ahí tenemos el fogón, que eso viene incluido en el apartamento. El microwave, no sé cómo ustedes le llaman, pero bueno. Nosotros en cubo le decimos microwave o microondas, no sé. No sé muy bien. El frío, que viene incluido también. Y eso es un lavavajillas, que es para poner los platos, las cucharas. Bueno, ustedes saben que ponen todo ahí y eso lo lava como si estuviera fregando la mano. Acá tenemos mi mesita, una mesita chiquita, la mesa grande. Los pongo de agua, que no tengo que ponerlos. Los puse ahí. Mientras tanto voy poniéndolos poco a poco en el frío. Bueno, por aquí les tengo estas cositas, que es lo que estoy haciendo en mis tiempos libres. Y ya tenemos la tarjeta, la tarjeta, que me acaba de llegar hoy mismo. Saliendo por la puerta, estaban los muchachos y venían a entregármelo. Venían a entregarme el paquete de las habitas de Dolldash. Está muy bonita, de verdad, está bonita, bonita. Ahí echamos la pizza, la comida, miren, ven. Ahí echamos todo. Esta es mi cocina, lo están viendo. La puerta de la salida, que sale para afuera y no va a entrar para adentro. Y la cocina, ahora vamos para los cuartos y los baños. Bueno, mis amores, ya al haberle enseñado la sala y la cocina, vamos a pasarle al baño. Les voy a enseñar el baño. Vienes entrando de la cocina y de la sala y vas directo al baño, que es para las personas que llegan de visitas, para los niños, que les queda al lado el baño a los niños. Ahí tenemos el fregadero, un espejo. Ahí tengo las cositas para poner el champú y esas cositas que hay, la crema y eso. La casa, por supuesto. Tenemos la cortina. Y tenemos la bañera, con la ducha. Agua caliente, agua fría y agua caliente. Este es el baño de la visita y de este tiara. Aquí tiene su baño. Queda al lado de los dos cuartos, en el museo, en el medio de los dos cuartos. Ahora vamos a pasar para el otro baño que se los voy a enseñar ahora. Que es el otro baño mío y de mi esposa. Bueno. Hello. Este es el otro baño que queda en el cuarto amigo de Yasmany. El otro baño, como les estuve explicando, es de una visita cuando llegan, de los niños y eso, para que no tengan que estar viniendo aquí. Y este es el que queda dentro del cuadro, del cuadro, disculpen, del cuarto maestro. No sé. Aquí le dicen al maestro. Tiene sus tres luces. Tiene un espejo ahí. El lavamanos. Ve, con lo mismo, con las cositas que tengo de champú, lagrimita y eso. La cortina mía del baño, abre y ahí tengo el champú, el jaboncito, un gel para bañarse. Acá tenemos, ve, esta parte tiene ducha, pero es una ducha, no es como aquella que se saca, ve, y te pueden venir, este es ahí, eso se queda aquí, este es ahí. Y la bañera. Este es el baño de nosotros. Espero que les haya gustado. A lo mejor a ustedes les gustó de otra forma, me pueden dar ideas, como ustedes quieran. Bueno, este es uno de los dos baños que ya les enseñe. Ahora vamos a pasar en el. Así que ya saben. Espero que les haya gustado. Bueno, mis amores, ya después de haber pasado de ver los baños, vamos a enseñarles el cuarto. En este cuarto tiene la cama del niño, la cunita de la niña. Tiene el closet, que ahí está toda la ropa de ellos dos y una parte de los juguetes de los niños. Se tiene la cuna, tiene la palestrana que se ve para afuera. El día se abre, de noche yo la cierro bien ver para que no se vea nada. De todas formas, de la calle para acá no se ve nada. Para que le dé más claridad el cuarto. La cama del niño, bueno, este es el primer cuarto. Que no tiene baño, el baño está en el otro cuarto. Aquí le presento el cuarto de la niña. Es súper grande, es súper grande. Le cabe un closet, le cabe, pero bueno, como tiene el closet ahí, no le he puesto más nada, que se vea. Con las dos camitas se vea más sencillo, que se vea sencillo, sin reguero ni nada. Ahora vamos a pasar para mi cuarto, que es el cuarto un poquito más grande, que es el de los niños, que es el que tiene el baño, que les estuve mostrando. Así que, acá tenemos el estudio de Yasmany, un chancretazo cubano, con su placa colgada en la pared y una marrita, y una ventanita atrás. Acá tenemos la cama de nosotros, tenemos, tiene un ventilador, es un ventilador con la luz. Otra persiana más, que la tengo cerrada porque como es un cuarto, no hay mucha claridad ahí donde dormimos. Tenemos el telizol y la, la cafetero esa, que es para poner las cosas de huevo. Y ahí tenemos una luz que me regaló mi primo, me la trajo mi mamá, le voy a estar enseñando. Vamos a ver cómo hace. No me parece. Ay, ay. Miren que puso más bonita, yo la enciendo de noche. Es una piedra. Esto es una piedra, no sé si enfocar algo en ahí. Miren, es una piedra que dicen que es para el vapor, para sacar la humedad de la casa, pero porque es una piedra de sal. No sé explicarle muy bien lo que sé que es una piedra de sal. Vamos a apagarla. Se apaga nada más de táctil, eh. Es de contacto. Súper, súper lindo. Este es todo mi cuarto. No tengo más nada. Sencillo. Mientras menos cosas, mejor. Porque así hay menos reguero. Y pues he puesto el closet, que también tiene un closet para poner toda la ropa. En este lado acá hay un espacio. Por acá hay otro espacio. Y por atrás está todo para poner los pencheros y demás. Pues ahora vamos a enseñarles el laundry. Donde está la lavadora y la secadora. Vamos por eso. Bueno, después de pasar por mi cuarto, vamos a pasar para el laundry. Acá tenemos la lavadora. Digo, la secadora, perdón. Esta es la secadora y aquí es la lavadora. Todo eso viene incluido en el apartamento. Acá tenemos esta cosita que ponen para poder poner la lavadora de Thermo. No sé si han visto el video. Donde nos enseño como... Donde aprendemos, porque hasta yo aprendo. A usar la lavadora de Thermo. Tenemos todo lo que es el papel sanitario, el nylon para ir a la basura. Y las cosas para lavar. Ahí tenemos el fan. Tenemos las dos merengueras del chanfletazo cubano. Para hacer dulces. Esperando para ver si algún día podemos hacer algo. Esperemos que sí. Acá se apaga, porque tiene su luz. Todo el apartamento tiene luz. Todo, todo, todo. Tiene el laundry, tiene el lavavajillas. Tiene el aire acondicionado. Todo incluido. El frío, todo. Bueno, ahora salimos de la casa. Vamos a hablar un ratico. Ay, ahí no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Ay. Está almorzando, amor. Está almorzando, amor. Bueno, ya les enseñamos la casa. Ahora voy a llevarla de frente a comprarle un chichero para hacerte para la comida. No se ve. Así que ya tú saben. Ya tú saben. Oye, ¿quieren almuerzo? Venga, venga, para allá comer. Ya almorzamos aquí todos juntos. Así que ya tú saben. Seguimos. Bueno, acá vengo ahora. Vamos a buscar los chicharos. Los herbanzos. No, los herbanzos no. No quiero herbanzos. Vamos al chicharo. Vamos a comprar los chicharos estos. Compré calabazos. Compré plátanos. Compré plátanos. Para los niños, para que no lleguen a comer. Y compré un paquetito de chicharos. Compré tomate. Compré plátanos. Para que no lleguen a comer. Y compré un paquetito de ají. Para echarle a los chicharos. Hay una calabaza muy importante. Porque sin la calabaza, sin chicharos sin calabaza no es nada. Así que vamos a la casa. Y nos vemos ahora. Bueno, mis amores. Este ha sido el video de hoy. Ah. Antes de terminar el video. Muchos me han preguntado que ha pasado con el trabajo de Wigwell. Wigwell. Bueno. Ustedes saben. André que iba a trabajar. La palabra no me sale muy bien. El nombre. Nosotros empezamos a trabajar. Pero después. Ya era de lunes a sábado. Y a sábados que sí. Y sábados que no. Muy bien. Todo estaba muy bien. Era de 10 de la mañana. A 6 de la tarde. Pero ya después. La jefa quería que trabajara los domingos también. De 10 a 6 de la tarde. Como ustedes saben. Yo tengo dos niños. Muchas veces mi mamá está aquí. Me puede ayudar. Pero otras veces no. Porque ella tiene su casa. Tiene que atender también su casa. Y mi papá y mi hermano. Como quiera que sea. No pude cogerlo. Ya tuvo que dejarnos. Porque los domingos no puedo. Los sábados. Iba a ser el intento. De trabajar. Un sábado sí. Un sábado no. Pero es que ya los domingos no podía. El día. Porque los niños. Y mil cosas. Que no. Mi esposo trabaja en FEDE. Como ustedes saben. Y no. Los domingos no trabaja también. Tal vez. Si él hubiera estado aquí. Los domingos. Yo me hubiera quedado trabajando. Pero él trabaja. De. De martes. A domingo. Los domingos. Entonces los nunes. Son los únicos días. Que él tiene para descansar. Que estoy haciendo ahora. Ahora estoy haciendo Doldatch. O Uber. Cuando. Voy. En el carro. Lo dejo a él. En el trabajo. Que queda. A. Una hora de aquí. Y por la noche. Voy y lo busco. Hay veces. Que me quedo con el carro. Todo el día. A ver. Que es cuando lo llevo. Y no traigo. Pero. Como quiera que sea. Es un peligro. También. Porque de noche. Una hora para allá. Y ustedes saben. Pero bueno. Eso no es el caso. Hoy estoy aquí. Me quedé. Organizando la casa. Para hacer la comida. Cuando llegue. Ayer salí. Hice Doldatch. Ya abrí la aplicación. Delift. Que es para montar personas. Que quiera empezar ya. En estos días. Vamos a ver. Como me va. Y mientras tanto. Voy haciendo dinero. Por ahí. Con las tres aplicaciones. Creo que el viernes. Encontré. Una agencia. Donde es. Para limpiar hoteles. Que les estaré. Dejando videos. Sobre eso. También. Que. Es para limpiar. Un hotel. En Cartidia. Cartidia. Creo que es. Cartidia. Y. Son los viernes. Nada más. De seis y media. A cinco de la tarde. Nos pagan. Nos pagan. Cada apartamento. Tú quieres. Dos horas. En cada apartamento. Tú quieres limpiar. Tres. Cuatro. Te lo pagan. Todos por individual. O sea. Uno. Te lo pagan. El otro. Te lo pagan. Te lo pagan. Te lo pagan. Pienso que. De seis y media. A cinco de la tarde. Para dos horas. Cada apartamento. Yo puedo limpiar. Por lo menos. Cuatro. apartamentos, que es un dinero que me cae ahí también. Mazdollars, Leaf y Uber. Si de todas formas ustedes saben de alguien que tenga una agencia o que quiera limpiar su casa, me puede escribir, me pueden decir con gusto voy y lo hago. Trabajos que me digan, trabajos que puedo hacer, no tengo problemas en trabajar. Para esos que dicen no, que mandala a trabajar, no es que no quiera, yo tengo todo el interés del mundo. El problema es que no tengo en qué moverme. Otros me dieron con una bicicleta, está bien, con una bicicleta, aquí en que cobras. Pero si me mandan para formar o me mandan para otro lado, yo en bicicleta no puedo ir, porque nadie lo hace. No sé quién lo hará, pero bueno. Yo si tengo todo el interés de trabajar y si tengo que trabajar, tener dos o tres trabajos, los tengo, no me pesa. A mí lo que me para son los niños, que salen a las tres de la tarde y como quiera que sea, el niño grande sabe, pero la niña solo tiene cinco años, que no la puedo dejar sola. Entonces imagínense ustedes, yo puedo conseguir algo por la mañana, así que les dejo saber ahí, en los comentarios, si tienen algo, si saben de alguien, si necesita que le limpien su casa. Yo voy con mucho gusto y se lo hago. Yo puse el cartel, no sé si lo habrán visto, una foto en YouTube. Para todo el que necesita, ahí está mi número de teléfono, mi número personal de teléfono para el que quiere, necesite limpiar su casa o lo que sea. Lo que sea me pueden localizar ahí. Así que ya saben mis amores, espero que les haya gustado el videíto, que lo compartan, me dejen su like, comenten con todas sus amistades para que YouTube me enseñe a más personas. Y me dejen en los comentarios si les gustó el apartamento, si les gusta como lo tengo, no es, no lo tengo de lujo, pero tengo lo sencillo, lo que me hace falta en una casa, lo esencial. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Nos quiero mucho más!